Vamos a conversar, lo primero es una muy buena noticia. ¿Tenemos bien sentados así o no? Se volvió. ¿Tú atentos a lo que decías? ¿Tú vio o no? Sí. Dijo que yo no le podía pedir ni un peso o que no me iban a dar ni uno. Pero que yo sí. Sí, que tú tenías más posibilidades, pero bueno. Vamos a ir a dar una vuelta para allá. Vamos ahora a ver qué pasa. Oye, alcalde, hay buenas noticias, algo que se había esperado bastante en el Centro de Concepción, se había anunciado, ya incluso habíamos visto lo de Stan en la Plaza Independencia, estuvimos incluso con nuestros móviles allá para la información de la farmacia popular. Y ya esto es... Farmacia municipal, correcto. Un hecho. Partimos el 18 de abril con la inscripción, en todos los CEFAN de Concepción, en nuestra Plaza Independencia, en el acceso a la municipalidad, en el CRIM, ahí en calle San Martín, donde las personas van a hacer rehabilitación principalmente desde el punto de vista quinesiológico. Estamos en la delegación municipal de Barro Norte. Ya llevamos más de 1.800 personas inscritas. Exacto. Esta farmacia, que no es una farmacia común y corriente, y eso es muy bueno contarle a las personas, esta no es una farmacia como la que conocemos desde toda la vida donde uno llega y dice, mira, me da aspirina, necesito una pasta de dientes, voy a comprar champú. No, es una farmacia donde las personas con enfermedades crónicas, principalmente adultos mayores, digo principalmente porque hay personas, incluso menores que nosotros, que también ya tienen enfermedades crónicas. O sea, habíamos dicho que incluso la idea de la farmacia era que es para todos. Así es, es para todos. Sí, distinción dentro del mundo. Entonces, personas, claro, personas que todos los meses tienen que gastar muchísima plata en comprar medicamentos porque en Chile, lamentablemente, hasta van a enfermarse y quedan el plata. Claro. Entonces, esta farmacia municipal permite que todas estas personas puedan comprar sus remedios, insumos médicos, alimentos especiales que también tienen que tomar productos de ese tratamiento a un precio justo. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, acreditar que se vive en Concepción. ¿Cómo? A través de la cuenta de la luz, del agua, del certificado de residencia que le entregan en su junta vecinal. Segundo, es solo para la gente que estamos en FONASA, yo, por ejemplo, estoy en FONASA. Los que estamos en FONASA no es para quienes están en FONASA, quienes están en ISAPRE, incluso en DIPRECA, que es el área de salud que es para las personas y familiares de las Fuerzas Armadas. Claro. Para todos por igual. Tercero, por ejemplo, si una persona va a retirar los medicamentos para un familiar o alguien que esté postrado y que por lo tanto no los puede retirar, un poder simple. Y eso significa no un poder notarial, sino que Dios quiera, por ejemplo, tú quieras autorizar a alguien que te retire, tú tienes que decir yo, Yusef, ¿cierto? Autorizo para que retire. Correcto. Cuarto, la receta. Lógico, la receta que acredite que todos los meses tiene que retirar cierto medicamento o alimento en especial o algún, algo que tenga que ser lo producto de su enfermedad. Es muy bueno, alcalde, esto. Nosotros somos intermediarios. Cuando nos enteramos de esta noticia y de alguna forma, ¿cierto?, tratando de explicar, en principio, desde el desconocimiento porque no sabíamos bien cómo iba a funcionar. Claro, ¿cómo es el formato? Claro, y ahí afortunadamente aparecieron estos stands en Plaza Independencia donde se invitaba a que la gente fuera. Nosotros dimos cuenta de esta información que era abierta al público. Dábamos precisamente atención a ello, que aquí todos tenían acceso a esto. Muchas veces hemos hablado del problema de la salud hoy día en nuestro país, donde el acceso es difícil, donde en términos económicos es muy difícil tratar de enfrentar una enfermedad. Y esto tiende a ser una solución inmediata para aquellas personas que se van a inscribir y que van a recibir este beneficio directamente. Así es. ¿Y dónde va a estar esta farmacia? Va a estar ubicada frente a la Plaza Independencia. O sea, lo más central, y ahí queremos agradecer a Bienes Nacionales, a su serémido, a Erika Edo, que nos entregó una infraestructura que depende del Ministerio de Bienes Nacionales y que está en Galería Alessandri, ingresando por Aníbal Pinto. Ahí va a estar la farmacia que ya a partir de este lunes, tal como tú partías de esta conversación, se abre la farmacia y las personas ya inscritas pueden retirar sus medicamentos, insumos o alimentos especiales. Pero ¿la inscripción se termina el lunes? No. Alcalde, en relación a... Siguen inscribiéndose en la farmacia. Lo que pasa es que en este periodo teníamos varios puntos, como era el inicio de este mes, de inicio de inscripciones, por eso estaban los CEDEFAM, la plaza, estaba la municipalidad, la delegación de Barro Norte, y ya a partir del lunes en Galería Alessandri retiran sus medicamentos, pero además aquellas personas que no se han inscrito lo pueden hacer ahí. ¿Hay algún límite, cupos? No hay límite, no hay cupos. La idea es que la municipalidad sea intermediario entre la persona que compra su remedio, su insumo, su alimento especial por el tratamiento y la Cenabás o los laboratorios respectivos. Me explico, los municipios no ganamos ni uno con esto, ninguno. Es la gestión. Correcto. Entonces, en Chile, una persona común y corriente no puede ir a la Cenabás directamente a comprar su remedio. Eso quería preguntarle al alcalde. ¿Qué pasa? Y pienso yo, tratando de ponerme en los posibles escenarios, dado la gran diferencia que existe con las farmacias que son del mundo privado, que muchas personas probablemente van a enterarse, ¿cierto? De los valores de un mismo medicamento, van a notar la diferencia, y que aún así, no estando inscritas, quieran ir igual a la farmacia. Me pongo en un escenario hipotético, alcalde, pero que podía suplir. A lo mejor un medicamento puntual. Claro, que digan, ¿por qué no me lo vende igual? ¿Cómo se coordina el funcionamiento de la apertura y la disposición del público? Bueno, reiteramos que las inscripciones continúan. Y a partir del lunes, en la farmacia, en Galería Alessandri. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Con esta gran cantidad de inscritos, nosotros llegamos a la Cenabás, o al laboratorio respectivo, y nosotros le decimos, miren, vamos a necesitar todos los meses, tantos remedios, estos insumos médicos. Esa es una base de datos. Correcto. Entonces, los municipios pueden comprar a menor precio a la Cenabás y a los laboratorios. Si un remedio ahora cuesta 10.000, nosotros, al menos, se lo vamos a entregar a la mitad. Y digo, se lo vamos a entregar, no a vender, porque al final somos intermediarios. El paciente que se inscribió nos entrega la plata del remedio... Accede a este valor a través de ustedes. ...y nosotros se lo pagamos a la Cenabás directamente. En relación a lo mismo, y de repente surgen dudas cotidianas, la gente me imagino que nos está mirando y dice, ya, ok, más barato, pero hay porcentaje, hablábamos de un 50%, varía según los medicamentos, varía según la cantidad, estos porcentajes en relación a las farmacias, farmacias tradicionales, digo. Totalmente. O sea, aquí conocemos la colusión de las farmacias, muchos remedios, y todo, no, no le vamos a comprar más a las farmacias. ¿Y dónde le vamos a comprar? Claro. Entonces, por eso las farmacias se retiraron un momento y dijeron, guarda el silencio. En algún momento van a volver igual. Y efectivamente, porque ellos tienen el gran negocio que es la salud de las personas. Porque nosotros, alcalde... Por lo tanto, ahí nosotros, y para complementar la respuesta de la pregunta que hacía Romina, nosotros el viernes pasado, por eso no pudiera otra actividad, tuvimos que estar en Santiago constituyendo la primera asociación chilena de municipalidades con farmacias municipales. ¿Cuántas municipalidades creen ustedes que llegaron? En Chile somos 354 comunas. ¿Tienen un número así como para...? 50. Menos, creo yo, ¿o no? Un poquito más. Un poquito más. 90. Pero de 354. Y eso es un porcentaje muy bajo. Porque las personas creen que todas las municipalidades o todas las comunas tienen una farmacia municipal y no es así. O sea, aquí en la zona está, bueno, Concepción, San Pedro de la Paz, y otras comunas que también se están sumando, creo que Talcahuano también se va a sumar. ¿Qué han ido viendo cómo va funcionando el ejercicio? Así es. Así que es muy importante este avance, este logro. Los adultos mayores reciben pensiones bajísimas y con esas pensiones que incluso no superan los 100.000 pesos, además de comprar todos los meses un remedio que les cuesta 30.000, 40.000 pesos, porque no solamente uno, son varios. O sea, y con el 40.000 pesos, 50.000 pesos, tienen que además alimentarse, pagar transporte, pagar luz, calcadre, etc. Si me permite, y un poco algo que habíamos planteado nosotros en algún minuto matinal, y eso es lo que quería resaltar sobre este mismo tema, que si bien es cierto diría que hay una voluntad y hay una disposición municipal, el problema a nivel global de salud no se soluciona porque todavía tenemos el otro gran escenario donde probablemente aquellas personas que no se alcancen a inscribir o que no puedan realizar la inscripción van a tener que necesariamente comprarse un medicamento en otro lugar donde las brechas de precios son enormes. O sea, nos vamos a encontrar con un medicamento que en la farmacia municipal va a costar 5.000 y muy probablemente en una farmacia X de tal o cual color va a costar 15.000 y en algunos casos las diferencias son más. Entonces esto es lo que me imagino usted que ha tenido la posibilidad de conversar con diversos municipios, tiene que empujar a una solución quizás a futuro, no me imagino un cuanto tiempo más, pero definitiva. Para algo más macro a largo plazo. Claro, ¿por qué nosotros creamos esta asociación? Porque cuando empezaron a salir las municipalidades con la formación de estas farmacias municipales, los laboratorios empezaron a subir los precios. O sea, ya no le iban a vender al precio que se los venden a las grandes cadenas de farmacia y que ellos después cobran 3, 4, 5 veces más. Entonces empezaron a subir los precios. ¿Y qué dijimos? Y hablamos con el alcalde Recoleta, con Daniel Jado, dijimos, mire, aquí tenemos que hacer un frente común, tenemos que formar una asociación chilena, porque no vamos a llegar a negociar Recoleta por un lado, San Pedro, Concepción por otro, en fin, los 90 municipios que están involucrados, sino que vamos a llegar todos juntos. Y no decir, mire, venimos a negociar con usted, que nos venda tal y tales productos en tal precio. Ahora, la gran diferencia, alcalde, es que para el municipio no es un negocio, para las cadenas de farmacias sí lo es. Lo que pasa es que las cadenas de farmacias, insisto, tienen el negocio principal de un ser humano, que es la vida. Entonces, cuando uno se enferma, yo, por ejemplo, ando súper refiado, y uno se anda muriendo. Y un triobal, que se toma el otro remedio. Imagínate personas que tienen enfermedades crónicas, claro. Son capaces, y de hecho, las personas que tienen enfermedades largas, muy dolorosas y muy costosas, el gran dolor y sufrimiento lo tiene su familia, que queda endeudada por años o de por vida para un tratamiento, porque obviamente cuando una persona se enferma, un familiar, un amigo o uno mismo se enferma, es capaz de dejar todo con tal de salvar la vida. Alcalde, un poco para cerrar el tema de las farmacias, hablamos de que dentro de los requisitos están las enfermedades crónicas. Cuando uno se va a inscribir, ¿hay algún listado de enfermedades? ¿Hay que presentar exámenes? ¿Cómo se compró? Lo que planteé hace un minuto. La receta con los medicamentos que está tomando. Y ahí obviamente se sabe si, porque hay un químico farmacéutico, hay personas, claro, va a saber, este remedio lo está tomando porque efectivamente tiene una enfermedad crónica. De por sí entonces, buenas noticias desde este lunes. Sí, muy buenas noticias. Así que a las personas que no se han inscrito, el horario de atención, la farmacia a partir del lunes, desde un cuarto para las nueve hasta las cinco de la tarde. Perfecto. En horario... Otro tema, aprovechando que... Así que que vayan las personas a inscribirse. Piensan que... Esto no termina ahora. Claro, lo que pasa es que en este mes estuvimos en varias partes, en los CEDEFANES, en la municipalidad, en la plaza. Piensan, chuta, si no me inscribí, que de fuera... No, señora, señor, si usted tiene una enfermedad crónica, puede seguir inscribiéndose a partir del lunes en la farmacia municipal, en Galería Alessandri, entrando por Aníbal Pinto, a diez metros mano derecha. Perfecto. Alcalde, otro tema que quisiéramos preguntarle, aprovechando la visita, hoy día en la mañana nosotros tuvimos un despacho en terreno a las afueras del terminal. Tenemos esta interrupción del tránsito en Avenida Tehualda. Había varias críticas desde el punto de vista de la difusión, de que solamente había un volante, un flyer. ¿Qué pasa? ¿Qué son los trabajos que se están haciendo? Bueno, siempre cuando se realizan trabajos de esta magnitud, siempre van a haber voces que no van a estar de acuerdo. Exacto. Recordemos lo que se empezó a decir antes de comenzar la obra del Eje 21 de Mayo. Es una calle, aunque es muy cortita, pero en calle Tehualda, los tacos vehiculares para ingresar al terminal o para ingresar a los sectores de Collá o Nongué en Palomar, en fin, son tremendos. Los días viernes son una locura. Son una locura, los fines de semana también, cuando hay partidos de alta convocatoria aún mayor. Entonces, este es un trabajo que hace mucho tiempo teníamos que realizar. Se requería. Y aquí quizá un peldaño antes. En algún momento, muchos años atrás, se pensó en sacar el terminal de ahí. ¿Se acuerdan que por qué no sacan el terminal, porque hay mucho taco? Bueno, finalmente el terminal se quedó, se amplió y por lo tanto Tehualda tenía las mismas características. Y a partir de ahora, estamos haciendo una obra que va a durar 140 días, que es una inversión por más de 680 millones de pesos que los conseguimos a través del gobierno regional y que nos va a permitir ampliar, ensanchar la calle Tehualda. Alcalde, estoy viendo imágenes en pantalla y un poco para una infografía. Perfecto. Si lo podemos explicar, ¿cuál es el cambio que se va a realizar acá? Contarles que nosotros empezamos a informar con la empresa, a través de Flyer, con los vecinos, incluso con el equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario desde el 28 de abril. Insistimos, siempre hay personas que le dicen, oye, es que yo nunca supe, pero es imposible avisarle al 100% a las personas. Esto es como cuando sale una ley. No pasan después los parlamentarios o alguien casa por casa y dicen, mira, a partir de hoy hay una ley en tal aspecto. La ley se la entendía una vez que sale publicada en el diario oficial. Entonces, nosotros hicimos ese trabajo, estamos reforzando con Francia, incluso en diversas radios, Radio Vivo, en fin, radios que tienen una alta cobertura y se está informando. ¿Qué es lo que se va a hacer? Obviamente se va a ensanchar todo lo que es Calle Tehualda, se van a dejar vías exclusivas para la locomoción colectiva, porque ahí no hay respeto entre la locomoción colectiva y los vehículos particulares. Y los taxis. Y los taxis. Suele ser una de las razones, alcalde, si nos vamos como a la práctica, me parece que la gráfica lo muestra muy bien. Hacia el lado izquierdo de la pantalla, lo que suele ocurrir son todos los vehículos que van a hacer descarga normalmente, ¿cierto?, de pasajeros, vehículos particulares, digo, los que van a dejar gente. En el espacio acá están fijos los taxis. Exacto. Y por el otro lado, la locomoción colectiva, que también suele agolparse en este espacio, por tanto, para aquel que quiere pasar por Tehualda, es un parto, es dificilísimo. Exactamente. ¿Estos cambios van a implicar ahora una vía exclusiva? Vía exclusiva para locomoción colectiva, vehículos particulares, con un pequeño bandejón al medio. Va a haber un bandejón perfecto. Pequeño para que divida, obviamente, este espacio, si no nadie lo respeta. ¿Bandejón que viene no está? No, claro, nada de eso está. ¿Va a ser dos y dos vías? Correcto, dos y dos vías. Porque hoy día hay solo dos. Claro. Si quiere ponerse de vía, alcalde, no hay problema. No sé. Pero se ve ahí. No hay problema, sí. Porque así lo podemos graficar de mejor forma, alcalde. ¿Qué mejor? Hoy día de igualdad, aproximadamente, es desde aquí nada más, ¿no? Claro, es desde aquí, claro. Se angosta un poco el espacio donde estaban los taxistas históricamente. Se angosta también lo que es la vereda al lado del estadio. Claro. Entonces se amplía. Se mejora, correcto, el acceso por General Novoa, se amplía también y momentáneamente los taxistas que estaban aquí fijos se corren hacia el sector de General Novoa para tomar algunos pasajeros y otros también van a estar estacionados adentro. Aquí tenemos la visión contraria. Eso genera Novoa, correcto, esta imagen es desde Collado, sella, el estadio, el terminal y además van a haber taxis estacionados por dentro. En el estacionamiento actual de los buses. Exactamente. Esto es Bonilla, ¿no? Perdón. Bonilla, perdón, no es Novoa, perdón, perdón, Bonilla, Bonilla, correcto, por ahí está el río Andalén. Correcto, entonces aquí van a estar los taxis estacionados, además de afuera que se les va a dar otro espacio para que se puedan ubicar el ingreso peatonal para los automóviles que vayan a dejar pasajeros. Entonces, más atrás, obviamente, ingresan por General Novoa y aquí, si uno sigue derecho para acá, uno toma calle Villarrica, pasado Collado, calle Villarrica. Villarrica es hacia allá, ahora los automóviles van a tomar General Novoa y se cambia el sentido del tránsito en Villarrica entre Collado y General Novoa. Van a entrar al otro lado. Entonces, así ellos pueden llegar a Collado, enfrentan Collado y doblan a la izquierda y siguen derechos a los carreras. Esa es la modificación que se está haciendo, el ingreso peatonal lo pueden hacer por adentro del terminal y obviamente por al ladito para que no haya ningún problema. Alcalde, aprovecho inmediatamente porque son cambios que implican la responsabilidad también de los conductores, implican la responsabilidad de la locomoción colectiva. Exactamente. Le quiero preguntar particularmente por las vías... Se sacaron los kioscos que están ahí. Exacto. Le quiero preguntar por las vías exclusivas, ¿qué tal han funcionado desde el minuto en que se ha dado la marcha de esto? Yo se lo comento como un conductor o como peatón también y ahí la responsabilidad nuestra. No hay mucho respeto últimamente. Yo sé que ha habido fiscalización de carabineros, pero ha costado... Se están sacando parte. Se están sacando algunos partes. Sí, ya se dejaron los de cortesía. Tenemos en Prat y en O'Higgins vías exclusivas. Lamentablemente, muchas veces se tiene que expulsar una infracción, se tiene que presionar a las personas para que cumplan algo que en otros lugares del mundo se da por entendido que es la única forma de ordenar el tránsito y de vivir en comunidad. Alcalde, un comentario que ha salido muy frecuente es en relación a qué pasa por el sentido contrario, porque la locomoción colectiva tiene su vía exclusiva, pero ellos también se pasan a la de la locomoción particular donde uno debiese tener el tránsito expedito. Es que aquí si no hay compromiso de los trabajadores de la locomoción colectiva y de quienes transitan en automóviles particulares, porque, ojo, en Europa, por ejemplo, la prioridad la tiene la locomoción colectiva, la locomoción pública. Las personas no transitan mucho en vehículos. O sea, aquí nosotros tenemos vehículos. Hagan el ejercicio. Yo sé que ustedes lo han hecho como matinal, funcionan desde muy temprano. En la mañana vemos automóviles con un pasajero. Un pasajero. Si usted hace el ejercicio de sumar todos esos automóviles con un solo pasajero y los instala en la locomoción colectiva, son dos o tres buses solamente. Ahora, alguien me podría decir, sí, pero los estándares de allá en la locomoción colectiva son mucho mejores que los de acá. Algo de eso también hay. Pero si no existe el compromiso... Allá va la proyección. Para allá tiene que ir la proyección. Y nosotros aquí en Concepción estamos aumentando muchísimo la cantidad de metros lineales de las ciclovías, las ciclobandas. Tenemos un proyecto que... ¿Hemos visto gráfica? ¿En O'Higgins? Sí. En O'Higgins nosotros... Todos los automóviles que se estacionan en O'Higgins entre Angol hacia la Diagonal, en muchos estacionamientos reservados, tuvimos que hablar con todos ellos, con el ejército carabineros, con los consejeros regionales, en fin, con varios que están ahí y explicarles que nosotros queremos colocar ahí una ciclovía. O sea, que llegar al centro de Concepción al final no sea un parto y que no llegue estresado porque el taco es enorme para poder entrar o salir del centro. Y esta obra de Tehualda, que muchos la decían, ahora viene Tehualda, ahora viene Tehualda. Bueno, nunca se hizo. Tuvimos que ir a tocar las puertas del gobierno regional para que nos diera más de 680 millones de pesos para poder hacer esta obra. Que hizo un poco el tránsito para explicar. Claro. Aquí, ustedes, ¿qué es lo que ven arriba? Ahí dice, los vehículos que vienen desde Concepción a Terminal Collado. Entonces, los vehículos entran por la Plaza Acevedo, toman acá... ¿Se ve, cierto? Sí, estamos justamente llegando... General Novoa, llegan a Villarrica, actualmente, o no, hasta antes de ayer, Villarrica tenía el tránsito para acá, porque aquí está el terminal. Entonces ahora lo tiene al revés. Entra ahí, se bajan las personas, bajan por Collado hacia Carrera. Y los automóviles que vienen desde Talcahuano o que vienen de Penco, toman Carrera, ¿cierto? Llegan hasta... esta es... espérate. Algo no es feo, ¿no? Esta es... no, no, canso de ver aquí. Aquí está como la Cuarta Compañía de Bomberos. Son como dos cuadras más acá de la Plaza Acevedo. Se meten a esta calle, llegan hasta acá. Fresia. Fresia, por Fresia. Toman aquí y aquí salen de nuevo a Carrera. Aquí se conectan con Carrera, avanzan por Carrera, Maipú, ¿cierto? Y toman aquí General Novoa y hacer el mismo recorrido. El regreso, el regreso. Es para los que vienen de Talcahuano, Penco y otros lados. Alcalde, esto nosotros lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que la gente lo comparta. Ojalá, aquí tenemos que también un poco replicar este mensaje para que así no sea de mayor impacto. Nosotros lo decíamos temprano en la mañana, si bien es cierto la información, también implica obviamente el desarrollo. Así es. Así que, alcalde, nosotros felices de que nos haya acompañado hoy día. ¿Y puedo dar un avance? Sí, claro. Para que lo vean el lunes de inmediato. Acá. El lunes comenzamos el recarpeteo de Calle Freire. Tomemos asiento porque si tengo 30 segundos para explicar, ¿o lo explico de inmediato? ¿O nos esperan? ¿Vamos a las noticias? Bueno, es que, para que no ocurra después, es decir que... Vamos a las noticias, volvamos y explica. Mejor lo adelanto el tiro acá para que ustedes lo sepan. Ya, no, espera unos minutos. Ni un problema. Cortito. Vamos al departamento de prensa inmediatamente. Andrea Parra, buen día. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Andrea. Bien, como día viernes, con harto ánimo. Aprovechamos de hablar al alcalde, por supuesto, que está ahí, que dejó un titular bastante bueno, parece, para la calle Freire. Saludos también de vuelta también. De vuelta vamos a estar atentos para escuchar esa información. Bueno, les cuento noticias que han estado dando vuelta en la palestra y sobre todo este tema con esta base militar que causó bastante polémica. Porque luego de que el presidente de Bolivia denunciara la existencia de una base militar en las cercanías de la frontera con misiles y con tanques, las autoridades chilenas decidieron dar a conocer lo que en realidad hay en el puesto fronterizo de Cariquima. Cariquima es una localidad cercana a la frontera con Bolivia, que se ubica a unos 3.800 metros de altitud de la región de Tarapacá. Un pueblo que para muchos ni siquiera figura en el mapa, pero que por estos días ha marcado la relación entre Chile y Bolivia. ¿Qué son? ¿Qué es la brigada acorazada? Son tanques blindados. Uno puede entender que el contrabando se puede combater con misiles, con aviones. Denuncia de una supuesta base militar en la zona con tanques y misiles, que generaron la respuesta casi inmediata del gobierno chileno. E incluso la visita de las autoridades a Cariquima para mostrar en terreno y a través de la prensa la realidad. Alrededor de unas 80 personas viven en esta pequeña localidad ubicada a unos 250 kilómetros de Iquique. Pero a diferencia de lo que ha asegurado el gobierno boliviano en un principio, la distancia entre este lugar y la frontera es de unos 29 kilómetros y hacia el río Silala otros 300. Es exactamente aquí donde desde principios de abril se emplaza el ahora polémico puesto militar de observación fronteriza, perteneciente a la segunda brigada acorazada a cazadores de la sexta división del ejército. Con una misión de hacer presencia militar en zonas aisladas, apoyando a la comunidad, haciendo reconocimiento en forma permanente en toda esta línea de altiplano y también realizando operativos cívicos, militares en el sentido de prestar apoyo médico, apoyo en infraestructura, reparación de alguna instalación. Presencia que los habitantes de Cariquima agradecen. Tareas que realiza un contingente de 12 militares en cuatro containers con oficinas, dormitorios y baños, más dos camiones de reconocimiento y uno de abastecimiento. Y lo único que hay en materia de vehículos son vehículos como los que usted ve para transportar a nuestro personal. Además aquí los tanques por el área no son muy útiles de emplear, pero aquí no hay una base militar, no hay misiles, no hay nada. Hay un armamento, hay un armamento, solamente un armamento primario de fusiles con que los soldados pueden defenderse en forma personal. Contingente y equipamiento que según las autoridades permiten descartar de plano un despliegue distinto en las cercanías de la frontera. Evidentemente que basta ver las instalaciones que hay aquí para darse cuenta que el concepto de base militar dista mucho de lo que es un puesto pequeño que tiene las funciones acotadas que hemos señalado. Una visita que se da además tras el reciente anuncio del canciller boliviano David Choquehuanca sobre la creación del Consejo de Defensa del Silala y de todos los recursos hídricos en la frontera con Chile. No tenemos la menor, el menor interés en opinar sobre lo que haga Bolivia respecto a comités o lo que ellos deseen. No nos interesa, lo que sí nos interesa es depender de nuestros intereses y lo haremos con la tranquilidad de siempre. Es la respuesta a una nueva ofensiva boliviana luego de que en marzo el presidente Evo Morales anunciara la presentación de una nueva demanda ante la Corte de Justicia de La Haya por la supuesta utilización irregular que Chile estaría haciendo de las aguas del Silala. Paula Mancilla, CNN Chile. 11 con 9 minutos, volvemos a nuestra zona. Tres efectivos policiales lesionados dejó un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una patrulla de carabineros de Concepción que volcó en medio de un procedimiento. Con una carabinera lesionada de gravedad, trasladada hasta el hospital regional y serios daños en vidrios y puertas de un carro policial de la primera comisaría de Concepción resultó un procedimiento en avenida Alonso de Rivera luego que el móvil volcara dejando heridos a los tres ocupantes. Testigos del accidente señalaron que este se produjo porque los funcionarios intentaron esquivar a un motociclista que conducía en la misma dirección. Testigos de acá del sector de Santa Sabina dicen que el carabinero dio un procedimiento y ahí se encontró, se cruzaron contra la moto del muchacho que iba a cabo y ahora el carabinero dice que tiene que investigar y nos dan soluciones. No me dicen dónde va a llegar el muchacho, mi hijo, no me dicen nada. Lo único que me dicen es que él tiene un dolor en la cadera, nada más. El teniente Gonzalo Santander explicó que el accidente de tránsito se produjo mientras los tres oficiales venían siguiendo a un vehículo por encargo de robo y aseguró que la participación del motociclista será parte de la investigación. La participación de un vehículo institucional, hay una motocicleta involucrada el cual el vehículo institucional habría perdido el control, ¿no es cierto? Realizan un volcamiento, los funcionarios se encuentran conscientes, fueron derivados al hospital regional de Concepción a contratar el estado de su salud y la contratación de lesiones. El tránsito estuvo detenido por algunos minutos, generando congestión en la ruta en sentido hacia el centro penquista. La investigación quedó en manos del departamento de tránsito, en tanto, la camioneta fue derivada hasta la cuarta comisaría de Lomas Verdes. Desde carabineros se negaron a entregar la identidad de los tres afectados, quienes fueron derivados con lesiones de diversa consideración hasta el hospital regional de Concepción. 11 con 11 minutos, ahí están parte de las informaciones, entonces, que vamos a detallar luego en nuestra edición de mediodía, a las 13 horas con 45 minutos. Perfecto, Andrea, nos quedamos atentos entonces a cualquier nueva información. Que tengas buen día, Andrea. Igualmente, que tengas buen fin de semana también. Vale, nos vemos. Chao. Gracias. ¿Verdad que es viernes? Sí, pues y cambia la hora mañana, así que vamos a estar informando. Alcalde. Nos quedó algo en el tintero. Sí. Sí, calle Freire, a partir del lunes empieza el... Perdón, a partir del sábado, pero digo el lunes porque ya el lunes cuando... Últimamente el oficial vuelve. Claro, a partir del sábado son tres etapas, son tres tramos los que vamos a ver. El primero, disculpen, pero aquí tengo todo anotadito para que no se me escapa nada. Freire, el Trilentur y Galvarino. Eso lo comenzamos este sábado después de almuerzo. Mañana. 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 Mañana después de almuerzo comienza esto y se empieza, primero se comienza a tomar la calle y se está preparando todo lo que es la señalética para partir ya con este proceso y son dos semanas, esa etapa. O sea, ojo con los desvíos ahí. Exactamente. La otra etapa es Freire, entre Galvarino y Paicaví. Esa comienza el 28 de mayo y termina el 12 de junio. Qué bueno, ahí alcalde hacía falta eso. Le envía su WhatsApp a mi amigo mío para que esté todos los datos y los... Y eso se empieza a trabajar por media calzada y luego que se termina media calzada, la otra media calzada se entrega. Así que no va a ser tanto el impacto. La tercera etapa es un poquitito más complicada porque ahí es Freire, entre Paicaví, a nivel Pinto y se trabaja en la calzada completa. Eso es desde el 13 de junio hasta el 13 de julio. Todos son mejoras de calzada. Todo eso recarpeteo calle Freire. Esta es una inversión de 167 millones y medio y un plazo total de 60 días a partir de este día sábado. O sea, durante este año, en lo que vamos nosotros en curso, se van a mejorar varias calles de Concepción. Freire, desde Lientur hasta Aníbal Pinto, estamos con Tegualda. En fin, queremos mejorar todo eso. Eso es lo que les quería informar para que los vecinos también sepan. Hemos realizado reuniones con las personas de esas calles, principalmente comerciantes, obviamente habitantes también, para que sepan locomoción colectiva, etc. Y ustedes a través de este programa nos puedan ayudar a difundir. Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias. Vamos a mantener el contacto, va a estar informando también a la comunidad de todos estos cambios que así se enteran y nos vamos adaptando en vías del progreso. Así es. Buen tema, Concepción, Jorge González. Buen tema. Buen tema. Perfecto. Bien, alcaldes. Que tenga buen fin de semana. Vaya súper bien. Buen día. Buen fin de semana. Oye, ¿quieres pasarla bien este fin de semana? Hay novedades este fin de semana para que vayas al Casino Marina del Sol.